Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy analizaremos nuevamente la voz de la gran Aida Cuevas con el mariachi Disney interpretando un popurrí de canciones emblemáticas de las películas más bonitas de Disney. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de nuestra gran amiga Aida Cuevas, así que lo vamos a celebrar todos juntos y qué mejor que analizando su preciosa voz, en este caso interpretando canciones de Disney, no me lo imagino para nada, así que no voy a perder más tiempo y vamos allá. ¡Qué cosa más bonita! Es que parece hecha para ellos. ¡Qué versión más bonita! ¡Qué versión más bonita! Bueno, qué decir, madre mía. Tiene esta voz tan particular, es tan afinada Aida Cuevas, es tan correcta a la hora de cantar. Si bien tiene una voz dramática, ¿no? Oscura. Suena la versión muy bonita, uno está acostumbrado a las voces de Disney, que son como muy dulces y muy aniñadas, ¿no? Y de repente viene Aida Cuevas con ese bozarron que la caracteriza, y ese sonido más oscuro, y la verdad es que queda muy, muy, muy bonito. ¡Madre mía! ¡Qué idea más fantástica hacer esto, chicos! Algo allí cambió, es profunda, en su corazón, una historia ideal, mágico final, bella y bestiazón. Es maravillosa. ¿Qué les puedo decir? Cómo frasea, ¿no? Cómo habla la canción. Además de estar cantándola, también le está dando como un énfasis más de contar la historia, ¿no? Una de las virtudes que tiene Aida Cuevas es esa forma de interpretar, ¿no? Esa forma de cantar desde el centro, cantar desde adentro, ¿no? Y aunque esté cantando Disney, ella sigue cantando desde adentro, ¿no? Y la forma de mover las manos, ella canta, canta con sus manos, canta con su rostro, con sus ojos y con su cuerpo, ¿no? Con ese plante que tiene tan importante. Y a nivel vocal se le escucha una voz muy limpia, muy profunda, y con un brillo muy, muy bonito, muy bonito en la voz. Perdón que corte, pero es que este es importante. Siempre será igual. Ya está haciendo, ya está metiendo un poquito de cricoides aquí, porque es como una, es una mix, ¿no? No es una voz de pecho totalmente, sino que hay un poquito de voz de cabeza. Está como mezclándola y queda muy, muy suave y muy melancólico incluso. Siempre sin pensar, siempre existirá como la verdad de que el sol saldrá. No lo pueden ver, no lo pueden ver. Madre mía del amor hermoso, es que me gusta tanto. Es que suenan tan parejos, tan bonito. Hay más. Pues yo soy tu amigo fiel. Esa guitarra... Madre mía, es que está todo muy bien montado. Está todo muy bien ensamblado, es que da gusto ver este tipo de vídeos. Dios mío, de verdad. Ay, madre mía. Madre mía. Fijaros también la dicción. Va rápido, va rápido y es como si fuera, es como si fuera una especie de trabalenguas la letra, ¿no? Tiene su complicación. No se crean que es tan fácil cantar esto, porque son notas que van pasando muy rápidas y va variando. No es que son simplemente na, 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 na. No, va variando de tonalidades y allí es cuando viene la complicación. Y es muy necesaria la buena dicción y la buena vocalización, la articulación de la boca, para poder hacer este tipo de interpretaciones con un tempo tan marcado y notas tan diferenciadas, ¿no? En el caso de Aida Cuevas, tiene muy buena articulación, muy buena vocalización. Es tan importante, como siempre les digo, chicos, es tan importante saber vocalizar y articular y trabajar bien la boca, la lengua, los labios, para que se te entienda todo lo que digas todo el tiempo. Es muy importante. Aquí se necesita esa articulación. Voz hablada, pero para lograr un gran amor, está cantando y de repente pasa a una voz hablada. Está teatralizando, actuando, interpretando la canción. Cómo ella te va contando toda la historia con la cara. Eso llama mucho más la atención. Acapara tu atención inmediatamente, porque uno está ahí pendiente de lo que va a hacer, ¿no? Salacadula, chanchicubula, pipipipa, pipipa, pipipipú. Todo se logra con solo decir, pipipipa, 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 pipipipu. Toma. Pa. Pa. Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más. van afinados pero vamos en pitch al 100% pitch al 100% y son unas voces muy brillantes no suena todo muy muy brillante muy agudo y muy bonito muy parejo los instrumentos los arreglos musicales que tienen son maravillosos es todo está todo hecho vamos a la perfección a mí es que me encanta chicos me ha sorprendido tremendamente Toma Toma Eres tú el príncipe azul que yo soñé que yo soñé fijaros como también va variando los volúmenes de la voz es fantástica para las dinámicas vocales muchas veces hay cantantes que tienen muy buena voz pero que no tienen gusto para cantar no tienen gusto para elegir sus efectos vocales en el caso de Aida Cuevas tiene mucho gusto a la hora de cantar sabe sabe ella cómo cómo llevar la canción hacia donde ella quiere y cómo llevarnos a todos hacia donde ella quiere no y y esos matices que le va dando la canción son la vida de la misma y el fuego encendió mi corazón y mi ensoviación se hará realidad se hará realidad está usando la voz de cabeza aquí está usando el cricoides totalmente pero es muy sutil se transforma en una voz de cabeza tan pura como como en el belcanto no de se hará realidad no no lo hace así lo hace más sutil lo hace más a lo Disney no lo hace mucho más tirando a este tipo de música no tan belcanto tan profundo no pero sí lo está utilizando y te apagaré como aconteció en mi sueño ideal bonito por Dios súper califragilístico espialidoso aunque al oír decirlo suene enredoso quien lo dice con fluidez se juzga talentoso súper califragilístico espialidoso esta es una de las canciones más difíciles de interpretar de Disney tremendamente difícil de interpretar porque aquí sí hay que tener muy buena articulación para poder hacerlo y que no se te trabe toda la lengua no y en este caso lo está haciendo muy bien no no viajó por todo el mundo ya donde él pasó quien oía su palabra licenciado le llamó a los príncipes y reyes que solía encontrar le soltaba la palabra y lo invitaban a cenar super califragilístico espialidoso 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 Si no te quieres arriesgar Bajo el mar te quedarás Madre mía Han cambiado la tonalidad Madre mía del amor hermoso Qué cosa más bonita, bonita, bonita de ver Madre mía chicos Madre mía Bajo el mar Bajo el mar Para qué quieres explorar Aquí si tienen varias voces Para qué quieres explorar Para, para qué quieres explorar Para qué quieres explorar Para qué quieres explorar Aquí si noto, noto la armonía Si nuestra banda va a tocar Madre mía Somos dos flechanos, dos tres caballeros Y nadie es igual a nosotros Felices amigos Siempre vamos juntos Donde va el primero Van siempre los otros Tres felices cuaches que portan zarapes Bajo galoreados sombreros Aquí si, aquí es Aquí si es música mexicana Lo están dando todo Se nota que están en su salsa Y los efectos vocales que usa el mariachi Son específicos para la Son específicos para la ranchera Específicos para la música regional mexicana Y lo están dando todo Vamos, es que están haciendo lo que toca Parientes brillamos ¿Qué dice? Nosotros los tres caballeros En Jalisco no te rajes Me gusta la R No te rajes Es que me encanta Es que cada día me gusta más esta música De verdad chicos Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra De honor Por Dios Por Dios Por Dios Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita de Popurrí Madre del amor Hermoso Ya veo por qué Todo el mundo me estaba pidiendo Por favor Reacciona al mariachi Con Aida Cuevas Por favor Por favor Ya veo por qué Ya veo por qué Pero bueno Aprovechamos que hoy es el cumple de Aida Para celebrarlo Por todo lo alto Con ella Así que chicos Les voy a dejar en la descripción El enlace Para que puedan ir A ver este pedazo de vídeo Sin ninguna interrupción Y el enlace también Al canal de Aida Cuevas Que tiene material nuevo Para que puedan ir A verlo Por supuesto que sí Que hay que promover A los artistas Para que no se olviden Es muy, muy, muy Importante Chicos Me ha encantado Qué les puedo decir Si además Es que se me nota ¿No? Uy, calor Chicos Les mando un besito Muy grande Ya saben que Si quieren más Aida Cuevas Me lo dejan aquí En los comentarios Que yo encantada Volveré a reaccionar Así que les voy a mandar Un besito Ya saben que Vuestros likes Comentarios Suscripciones Colaboraciones Y el compartir Esto es importante Compartir el material Me ayuda a que YouTube Me muestre a más personas Así que les mando Un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Mua Mua